¡Hey! Curiosidades y más presenta Ofes interrumpe concierto de Cardi B y le ruega que regrese con él. Recientemente la rapera Cardi B compartió en Instagram que se había separado de su esposo, asegurando que el amor entre ellos se había terminado. Sin embargo, él está desesperado por recuperarla como sea. Para Cardi B, este año ha sido muy intenso. Se ha consolidado como una de las mujeres más populares y exitosas del rap, pero también ha acaparado los titulares luego de anunciar el nacimiento de su primera hija. Por sus peleas con Nicki Minaj, pero el año de Cardi B ha cerrado con un evento fuerte en su vida sentimental. Hace poco, diversos medios de espectáculos sacaron a la luz fotos de un esposo de Cardi B acostado en una cama y rodeado de diversas mujeres. Cardi B no hizo declaraciones al respecto, pero sorprendió a todos sus fanáticos cuando anunció públicamente su separación y aseguró que el amor entre ellos se había acabado después de un año de matrimonio. Su esposo al parecer está destrozado y ha intentado por todos los medios conseguir que la madre de su pequeña regrese con él. Mediante sus redes sociales, el rapero publicó un video en Instagram diciendo que lo único que deseaba en su cumpleaños es tener de vuelta a su esposa. Le pidió perdón por haber roto su corazón y aseguró que estaba tratando de ser una mejor persona. Cardi B no parece dispuesta a retomar la relación. Pero él no ha cesado en sus intentos. Durante el último concierto de Cardi B, todos los fanáticos se quedaron impresionados cuando en medio del espectáculo la música se detuvo y apareció él. Se presentó para pedirle a Cardi B una segunda oportunidad delante de todos. El rapero afirmó, Solo quiero decirte que lo siento, en persona, frente a todo el mundo. Esto generó muchos gritos de emoción entre los fanáticos por lo que parecía ser una reconciliación. Su esposo aún subió acompañado de varias personas que llevaban cajas con flores, las cuales se acomodaron en el escenario. Las flores formaban el mensaje, Acéptame de vuelta, Cardi. Con lo que él estaba tratando de hacer de su muestra de arrepentimiento algo romántico. Pero la reacción de Cardi B, ante la sorpresa no fue lo que él esperaba. En los videos publicados por los asistentes al evento, puede verse a la rapera incómoda. Más tarde, las luces se apagaron y él abandonó el escenario. Muchos fanáticos de Cardi se burlaron en redes sociales del intento de reconciliación de él. Cardi B publicó al respecto un video en Instagram, en donde dijo a sus seguidores que el hecho de que hable mal del padre de su hija no la hará sentir mejor. Debido a que ella ha salido en su defensa, muchos de sus seguidores la atacaron porque creen que va a regresar con el rapero. Cardi B afirmó, No estoy diciendo que voy a volver con él. Aseguró que simplemente no le gusta lo que pasa en línea y que no quiere que millones de personas ataquen al padre de su bebé todos los días. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que Cardi B debería de perdonarlo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Roma, las críticas. Marisela Delgado Solís de Saltillo Coahuila. De Aneris Bexania R. Soy Carla, hasta la próxima.